Dicen que los ojos negros nunca engañan Y que cumplen si te dicen que han de amar Yo quisiera que los tuyos me quisieran Y me dieran sus promesas de verdad Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso en olvidarte sufro más Tengo el alma dolorida Ya no puedo sufrir más ¡Ay, chiquitito! Tú bien sabes que te quiero, mi prietito No me niegues tu cariño y tu mirada En mi pecho guardo siempre este cariño Y dejarte de querer es por demás Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso en olvidarte sufro más Tengo el alma dolorida Ya no puedo sufrir más ¡Ay, chiquitito! ¡Ay, chiquitito! ¡Ay, chiquitito! Gracias.